El partido de gobierno, si desconfía de estas estadísticas y de la movilización tan amplia, sin precedentes que ha habido con este tema, ¿por qué no convocar un referéndum si realmente se cree en la democracia? ¿Qué pasa? Que la democracia solo es votar cada cuatro años, porque eso les conviene ahora mismo al partido del gobierno. Pero en realidad, democracia es consultar a la ciudadanía y que la ciudadanía opine y decida. Entonces, ¿por qué no se puede utilizar la vía del referéndum? Yo les desafío desde aquí a que convoquen ese referéndum y veremos entonces quién opina qué y cuánta mayoría social tiene unas medidas u otras. O sea, la democracia es muchísimo más que votar cada cuatro años.